Muy buenas mundianos, bienvenidos al canal de World for Arts y aquí estamos en la segunda reacción del día ahora estamos en la reacción del adelante exclusivo de la película Vido Negra la primera película de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel que ha salido esta pasada madrugada durante el descanso del partido de la NFL allí en Estados Unidos donde nos presentan aquí parece otro teaser de la película en la que nos dará nuevas imágenes supongo de la cinta y bueno, también estamos a falta de que se lance también un último trailer pero eso seguramente llegará en marzo o a mitad de marzo así que bueno, tenemos esta primera película de Marvel Studios de la próxima fase de Marvel Studios y la verdad es que estamos un poco todavía conmocionados con el final de Endgame y bueno, de la saga del infinito en general así que veremos a ver con qué empiezan también tenemos ganas de ver las series de Disney Plus y a ver cómo avanza esto bueno, pues la película como ya sabréis está protagonizada por Scarlett Johansson como que interpreta a Natasha Romanoff que es la Vido Negra actual tenemos también a Florence Pugh como Yerna Velova que en los cómics es la sucesora de la Daza Romanoff como la Vida Negra y la verdad es que este año Florence Pugh ha tenido bastante éxito ha ganado mucho, o sea que ha sido un nombre importante este año pasado porque ha salido en películas que han sido muy comentadas y bastante populares como ha sido Midsommar, la película de terror y la nueva adaptación de Mujercitas, que salió a finales de diciembre o sea, el día de navidad, directamente luego tendremos también a David Harbour como guardián rojo a Alexei Sostakov, que es como el... bueno, es como el Capitán América de Rusia, por así decirlo el emblema super heroico de Rusia lo que pasa es que el propio David Harbour ha dicho hace poco que no va a ser como el Capitán América como tal, al menos su personaje en la película así que bueno, pero bueno, en los cómics es así más o menos luego tenemos a Rachel Weisz que no me acuerdo del nombre de este personaje pero sí que interpreta a una antigua Vida Negra y bueno, que ha estado trabajando con Natasha, con Alexei Sostakov y con Yelena y por eso esos cuatro personajes van a ser como una familia realmente por eso en el primer taller que vimos que creo que fue Vida Negra no, Yelena le decía a Natasha que... bueno, la saludaba y le decía Hermana, ¿qué haces aquí? ¿no? como que realmente después de haberse entrenado como... las dos como espías de la KGB para ser la Vida Negra ¿no? para obtener ese título pues realmente a lo mejor tuvieron que colaborar con Alexei ¿no? con el personaje de David Harbour y con el de Rachel Weisz para alguna misión o... bueno, supongo que no lo explicarán en la película así que veamos un poco el mundo externo de Natasha ¿no? o sea que va a estar muy interesante en ese aspecto y luego también tendremos a William Hort como General Ross ¿no? que ya le vimos en películas recientes del UCM ¿no? como Infinity War o Endgame así que... ha habido muchas teorías sobre su papel en esta película ¿no? ya veremos que tal y luego otro papel importante que está por confirmarse ¿no? y que se ha rumoreado es el de Robert Downey Jr. como Tony Stark digamos que es como la vuelta ¿no? de Tony Stark después de su muerte en Endgame pero bueno, realmente como volvería en la parte de esta película en la que se ambientaría entre la película de Civil War e Infinity War así que... digamos que es una vuelta entre comillas ¿no? así que bueno, tengo ganas de ver este adelanto que primero lo veremos en versión subtitulada porque no ha salido en versión doblada y luego lo veremos en versión original ¿no? para fijarnos un poco más en las imágenes y a ver que nos muestran ¿no? así que bueno, venga, tenemos la verdad es que... vamos a ponernos ya esto que tenemos... ganitas ya de empezar tenemos todo puesto ¿vale? como antes, vale pues nada chicos, vamos allá, a ver que nos muestra Natasha, mi sister after all this time what brings you home? I'm on the run I was trying to do something good me more than just a train killer me more than just a train killer you're fooling yourself we are still both train killers we have unfinished business as we still fits family back together again you got fed smelly water Wayne there's a new world of widows new enemies yes i'm done running for my past no 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 Qué bien se ve a Taskmaster ahí Esas habilidades Que tiene el villano Se reflejan muy bien Realmente nos ha hecho Una referencia al Capitán América con el escudo Y lanzándolo Y luego realmente ha copiado Todas las habilidades acrobáticas Debido a Negra y solamente las Las habilidades de cuerpo a cuerpo que tenga El personaje de Scarlett Johansson Pues también las copiará Esa es su habilidad realmente El tener la capacidad De copiar cualquier Capacidad De cualquier persona O sea que realmente es una capacidad Bastante interesante de ver también en pantalla Y queda muy bien Vale Voy a pasarlo Vamos a pasar a verlo en Bueno ya estamos aquí perdón Vamos a verlo en versión Original Y luego ya lo analizaremos un poco Pero bueno ya digo que está muy bien El adelanto Se me ha hecho Es corto Pero se me ha hecho corto realmente Y se ven nuevas imágenes También se ve mucho del primer trailer Pero también se ven nuevas imágenes Como la parte final De la pelea entre Entre Natasha Romanoff y Daxmaster Así que bueno Vamos a verlo otra vez Natasha Esa es la parte de la comedia no Hay un nuevo mundo de widows Nuevos enemigos Estoy terminada de correr por mi pasado Mola mucho eh La parte mola ¿Quién es ese chico? Muy bien Bueno vamos a verlo despacito Vamos comentándolo Realmente estoy viendo ¿Qué tipo de película va a ser? Ya también lo vimos en el primer trailer O sea que va a ser Lo más parecido a A la película de Capitán América de Soldado de Invierno ¿No? Incluso esta Esa película fue O sea tuvo mucha El tono de De las películas de espías ¿No? Que Que conocemos Y esta película Incluso va a ir más Por ese Por ese derrotero Más que nada porque Bueno Realmente Estamos hablando de un grupo O sea estamos hablando de 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 muchos personajes Que tienen habilidades De Combate cuerpo a cuerpo O sea que Incluso tiene más todavía Porque Capitán América Pues Tendrá esas habilidades también Pero Digamos que es un Un humano mejorado ¿No? O sea que tiene al menos Esa ventaja Realmente Pero Estos personajes No Realmente Estos personajes Se han entrenado Desde pequeños En el combate Y Realmente Esta es la parte De espías ¿No? Que os digo Y que mola un montón La verdad es que Se ve muy bien A ver vamos a Ahora Vale Pues nada La verdad es que me ha gustado En sí ¿No? O sea ya viendo Una segunda vez Pues Nada es que nos dan Más de la premisa De la película ¿No? En la que Natasha Romance Está escapando De Parece que está Escapando Está escapando Del Bueno No sé si del KGB Pero sí que Ha tenido que luchar Contra Bueno A lo mejor Esa parte Tiene lugar En Rusia Esa pelea Con las viudas Con las viudas Negras ¿No? Como así decirlo O sea El resto De espías De mujeres Espías ¿No? Que lucha Que entrenan Para ser La viuda Negra Bueno Luego Aquí vemos Lo que os he dicho ¿No? Que Que es la Propia Yelena Que le dice Que la llama Hermana ¿No? Así que bueno Esta es la parte ¿No? La parte de Rusia Que digo Luego Esta Esta pelilla Esta parte De ver A A A A A Esta es la parte De comedia Que os he dicho ¿No? Que es Que la La película Va a tener Puntos de comedia ¿No? Pero Yo creo que va a ser Seria Realmente ¿No? No creo que sea Eh Tipo Guardianes de la Galaxia Volumen 2 O Thor Ragnarok Que es el El culmen ¿No? Como película De comedia Aquí han mejorado Un poco Los efectos y esta pelea entre Natasha Romanoff y Taskmaster va a molar muchísimo aquí os digo que aquí es cuando os digo que emula un poco las habilidades del Capitán América en cuanto al uso del escudo no va a tener la misma fuerza como él pero sí que las habilidades como tal sí que las 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 copia, las reproduce igual que él la cosa es eso, que si copia esas habilidades será porque habrá visto al Capitán América ¿no? porque si no o es una referencia al personaje o es que ha tenido al Capitán América delante, o sea ha peleado con él y por eso sabe sus movimientos ¿no? y su sus habilidades y aquí bueno, aquí digamos que copia los movimientos de su su oponente que es ahora su oponente en ese momento que es Natasha ¿no? pero bueno, lo del Capitán América es lo que digo que o os ha tenido que enfrentar con él en algún momento o lo habrá visto ¿no? así que veremos este personaje de Taskmaster a ver cómo lo trata en esta película ¿no? así que bueno, poco más que comentar la verdad la verdad es que va a ser una película pura de acción de espías de una subparte de comedia ¿no? o sea que es una película que llama a mucho ¿no? y que va a ser una buena despedida para Natasha algo que haga una sorpresa final ¿no? que bueno se ha rumorado mucho sobre también el regreso de Natasha ¿no? como Viva Negra más en el futuro ¿no? a lo mejor esta película deja a Natasha viva para el futuro no sabemos realmente esa duda se ha creado ¿no? por esas teorías pero realmente esta película actúa como la película individual que se merecía el personaje y como despedida ya realmente poniéndolo en contexto de lo que pasó en Endgame ¿no? así que pues nada chicos realmente sé que os digo que falta un segundo trailer pero ya aquí nos avanzan bastante y tenemos y hay y hay cosas que llaman para ver la película realmente ¿no? a pesar de que sea una especie de de precuela ¿no? que se ambienta entre Civil War e Infinity War pero explorar a este personaje realmente también le empezamos a explorar en las últimas películas de los Vengadores sobre todo en Endgame también exploramos un poco y aquí vamos aquí vamos a a ver su mundillo ¿no? a ver todo su pasado ¿no? como viuda negra o sea como espía de la KGB y realmente en la película va a tener sorpresas ¿no? o sea eso tiene toda la pinta también pero bueno realmente lo que nos va a molar van a ser las escenas de acción que se ve que van a estar muy bien aunque eso en Marvel Studios no es raro y aquí bueno fijaos aquí se ve muy bien en cuanto a los trajes y al vestuario se ve muy bien también así que nada chicos espero que os haya gustado la reacción esta vez creo que ha sido más corta que la de Morbius ¿no? tenía bastante claro lo que iba a ver desde adelante ¿no? o sea que lo tenía más estudiado ¿no? o digamos que conocía más mi opinión sobre esta película porque también tenía ganas de verla pero realmente quería ver las nuevas imágenes que nos muestran así que bueno espero que os haya gustado esta reacción darle like a Dios si es así y compartirlo por donde podáis para que otra gente vea este tipo de vídeos ¿no? si son para que se puedan unir a este grupo de cinéfilos que les gusta el cine y hablar de películas y ver estas reacciones ¿no? luego tendréis en la descripción los enlaces a mis cuentas de Twitter e Instagram para que me podáis seguir y para que también podáis ver las últimas noticias relacionadas con el cine y algunas series ¿no? así que y bueno si no estéis suscritos darle al botón de suscribirse y si lo hacéis activad la campanita de notificaciones para que los vídeos os puedan llegar antes y ver esta clase de vídeos ¿no? así que nada chicos bueno como sabéis ya habéis visto la película en sí se estrena el 1 de mayo de o sea el 1 de mayo de este año ¿no? de 2020 en Estados Unidos luego en España se ha adelantado al 30 de abril o sea un día antes tampoco hay mucha diferencia realmente es lo que hacen siempre ¿no? o casi siempre con las películas de Marvel retrasar la película aquí en España aunque luego hay algunas veces en Estados Unidos que se también que también se adelantan ¿no? al igual que en España y la película está dirigida por Kate Shortland ¿no? otra bueno una cineasta poco conocida ¿no? que tiene o al menos se le conoce en pocas películas pues nada chicos gracias por todo el apoyo gracias por seguirme en esta reacción así que nos vemos en la próxima ¡hasta otra! nos vemos en el próximo video Gracias.